Hola amigas y amigos, en mi canal Cestería Maizabel Gutiérrez les enseñaré cómo hacer este bello trineo navideño a partir de una caja de zapatos. Te estaré esperando en el rincón de Marilyn para explicarte cómo he hecho este centro de mesa. Hola, yo soy Erick de Fábrica de Manualidades y este es mi trabajo. Yo soy Cindy del canal Go Green y te enseñaré cómo hacer este lindo arbolito con tubos de cartón. Amigos y amigas, no te pierdas el paso a paso de esta linda corona en mi canal Mirna y sus manos. Sí, amigas y amigos, estamos de colaborativo con cinco fantásticos canales. Les dejo el enlace a sus trabajos en la caja de información. No dejen de visitarlos y suscribirse, no se arrepentirán. Y ahora pasamos a mi colaboración. Son estos renos que tanto me han pedido y que espero les gusten. Y cuando los hagan, me manden fotos. El enlace del molde se los dejo en la caja de información. Los llevará a mi página en Facebook Charme Creativa. Allí pueden encontrar el molde. Lo pasamos dos veces al cartón. Yo le puse cinta de carrocero donde quedaron los dobleces de la caja que usé, para darle un poco de dureza. Cortamos tiras con el mismo cartón de cuatro centímetros de ancho. Las enrollamos y las pegamos con silicón caliente a lo largo de uno de los moldes. En las patas y los cuernos ponemos solo una tira de cartón sin enrollar. Y lo mismo en la cara, oreja y cola. Luego pegamos encima la otra parte del molde. Empezamos por el centro del cuerpo. Teniendo mucho cuidado que ambos moldes queden simétricos. Así debe quedarnos. Todas las partes bien reforzadas con las tiras de cartón. Ahora forramos muy bien toda la pieza con el plástico de cocina. Para las varillas de papel, vamos a utilizar el cuarto de una hoja de directorio telefónico y para enrollar una brocheta de madera delgada. Yo les recomiendo preparar varias tiras con varillas unidas con pegamento, lo más largas que las puedan manejar. Esto nos servirá para no parar de trabajar mientras añadimos más varillas. Y aparte, como ya estará seco el pegamento, evitará que se desprendan mientras enrollamos. Aplastamos las varillas para ablandarlas. Y empezamos por los cuernos. Procurando siempre añadir una gota de pegamento en los cruces de varillas. Para añadir, siempre pondremos pegamento en la última varilla. Y sujetaremos con un broche para evitar que lo que llevamos enrollado se afloje. Mi broche consentido. Ponemos pegamento e introducimos la nueva varilla lo más posible. Y seguimos enrollando siguiendo la dirección natural de la figura. Una vez que ya tenga la apariencia que más nos guste, escondemos la varilla final. Ahora preparamos pegamento con la misma cantidad de agua. Debe quedar bastante líquido. Y le damos una primera capa a toda la pieza. Impregnando muy bien todas las varillas. Dejamos secar y aplicamos dos capas más con el pegamento un poco más espeso. Ya bien seca y dura nuestra pieza, vamos a pegar dos varillas en todo el contorno. Procurando que queden en el centro. Empezamos por la parte de abajo. Pegando primero una con silicón caliente. Podemos usar un palito o algo para no quemarnos. Y después la otra dejando un pequeño espacio entre las dos. Quitamos los hilos de silicón que hayan quedado. Y llega el momento más emocionante. Cortamos en medio de las dos varillas para sacar el molde. Lo hacemos despacio y con mucho cuidado. Cortando primero por las partes más accesibles. Con tijeras o con cúter. Como se nos facilite más. Y vamos separando y sacando el molde. Ahora terminamos de separar por la parte interna. Quitamos todo el plástico y limpiamos el desastre. Quitamos el plástico del molde. No quedó muy maltratado y lo guardamos para hacer otro reno diferente. Y ahora vamos a pegar una tira de papel por dentro en esta parte. Ponemos silicón. Yo lo voy a usar líquido. Y sujetamos con broches. Esto, aparte de sujetar las varillas que hayan quedado sueltas, le dará más estabilidad a nuestra pieza. Ya seco. El silicón líquido seca rápido. Vemos que nuestro reno tiene más firmeza. Ahora vamos a pegar de la misma manera más tiras de papel en esta parte. Para darle un mejor acabado y cubrir los tronquitos cortados que se ven muy feos. Ya seco este paso, preparamos un tarrillo. Y ya seco este paso, preparamos un poquito con agua y un pincel de cerdas duras para quitar el exceso de pegamento que haya quedado en las varillas. Y ya por último, y antes de pintar, damos una capa de cola blanca diluida con la misma cantidad de agua por dentro. Dejamos secar y pintamos a nuestro gusto. Yo los pinté de dorado. Les puse un moño rojo y estos pedacitos de guirnalda verde. Para colgar, utilicé hilo nylon transparente. Guarden sus moldes, que en el siguiente video los vamos a usar en otro reno, que estoy segura les encantará. Nos vemos en el próximo video. Besos.